Bueno, bueno, mi gente, tenemos un partido partido entre la Torre vs Ayala, Ecuador vs Colombia. La Torre representando Colombia y Ayala, Ecuador. Saludos, amigos, saludos, comparten el like, comparten el like. Coabola Internacional, Campeonato Internacional de Coabola, ya saben, amigos. La Torre vs Ayala. Se viene, se viene el gran partidazo, Colombia-Ecuador. Ahí está para la gente que activa, que vamos ahí. Que es la partida de Minuesa, sirve Jason, viene la Torre. Compartan el like, miren, comparten el like. Sirvan vino, viene la Torre, saca mal la Torre, saca mal. Saludos, Mario Silvers. 100, bro. Sirve Jason, viene la Torre. Bate cero, recibe cero, coaboli. Internacional, ya saben. Ganó el Sambo, primer partido. Ahora, la Torre. Ahora, la Torre. Esto es para la red, la Torre. Saludos, mi gente, saludos. Saludos, Jimmy Jiménez. Dayton Limón, saludos. Mario Silvers, saludos, mi gente. Diana Farajardo, saludos. Viene la Torre. Buena pegada. Salva, vino esa. Saludos, Carlos Miranda. Saludos. Saludos, JP Lies. Saludos, Brian Valchizaca. Saludos, mi gente. Saludos, saludos. Comparten el like. No se olviden de compartir. Y den like la página. Sirvan vino. Viene Ayala. Sirvi Justin. Viene la Torre. Buena pegada. Sacayose. Sirvi Jason. A Torre. Se queda en la net. Saludos, Jimmy Jiménez. Saludos, saludos. Gracias, gracias por el comentario. Gracias. Dándonos lo mejor, lo mejor. Ecuador y Páramo, ya sabe. Tú sabes, mi gente. Saludos, Jimmy Jiménez. Buena pegada, Jimmy Jiménez. Buena pegada de la Torre. La Torre. Bate la Torre. Bate cero, recibe cero. Buena. Buena. Sirvi, no es también Ayala. Mala bola. Estamos full, full house, full house, full house, in Queens, Nueva York, full house. Y la batida Colombia. La Torre. La Marco. La Marco. La Marco. Échala pa'ca. La Marco. Échala pa'ca. Échala pa'ca. Oye, no hay, por... Torre, si el servicio está pa'ya, está pa'cá. Si el servicio queda en el medio de ellos. ¡Aleluya! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Viva! 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 ¡Viva la Torre. ¡Viva la Torre! ¡Viva la Torre! ¡Viva la Torre! Bien sacada Joseph Sirve Jason, viene la torre Sirve Bambina Viene Ayala Sirve mal Jason, le sirve mal It's literally all I'm saying, yo Damn Viene Ayala Bien, bien, siiii Bien, bien, bien Bien, bien Buena sacada de Joseph Ahora la torre La torre Viene Ayala Salud, mire, salud, salud Comparten en el aire, estamos full Full de Lina En las canchas Estaba aquí en Queens, Nueva York Queens, Nueva York Bate Bambino Cambio Bate, uno recibe cero Uno al cero Uno al cero Primer quince Ella fam subscriber Trapesan Mi Trapesan Buena pegada de la Tore 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 Buena pegada de la Tore